Ya podemos intuir el motivo de las cartas de Edmundo González, de la carta que ha enviado ese mensaje tan extraño que envió nada más de aterrizar en Madrid. Primero ese de voz y después esa carta donde parecía recular y que hay que leer entre líneas, sobre todo, al tenor de los acontecimientos. Es decir, al tenor de esa enmienda que ha lanzado el Partido Socialista Obrero Español para no votar a favor de la presidencia, el reconocimiento de la presidencia de Edmundo González en el Congreso de los Diputados es una proposición no de ley y que además hay que hilar con el hecho de que la hija mayor de Edmundo González sigue en Venezuela. Y este es un elemento no indiferente, un elemento sustancial con el que ya podemos intuir bastantes cosas, hilar fino y llegar a la conclusión de que tal vez Edmundo González se encuentre rehén de Zapatero por la posición de su hija y que probablemente le haya llevado a tener que renunciar a todo cargo político asociado con Venezuela y a todo discurso. Y esto explicaría también el motivo por el cual su abogado recientemente ha dicho que no puede manifestarse hasta el momento en el que obtenga la condición de refugiado y se reúna precisamente con Pedro Sánchez. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto, lo vamos a hilar para que entienda que Edmundo González ahora mismo es rehén de Zapatero, que tal vez esté haciendo los servicios de quién? Blanco en botella, Nicolás Maduro. Venga, vamos con el vídeo. Yo creo que todo esto tiene que ver con alguna negociación de la que ha estado posiblemente de intermediario José Luis Rodríguez Zapatero. En el fondo, y aquí es donde creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha jugado a dos bandas con Edmundo González, traiéndoselo aquí a España bajo unas expectativas, posiblemente las expectativas de darle asilo, sin hablar de la posibilidad de que luego vuelva, ¿no? Manteniendo la agenda, digamos, oculta de cara a lo que pactaba, mientras tanto, con Maduro. Que podría ser algo del tipo, oye, te vamos a quitar a Edmundo González, tú no te preocupes, tú, Edmundo González, ha decidido optar por otra vida, no te va a disputar nada en un futuro, pero quiere la tranquilidad, quiere la paz, no quiere meterse contigo, y nosotros nos vamos a encargar. Es decir, que a Maduro posiblemente el gobierno de Pedro Sánchez a través de Zapatero puede haberle vendido la opción que le quitaba de en medio a Edmundo González, y a Edmundo González el gobierno de España le puede haber vendido el simple y llano asilo y posiblemente la protección en Venezuela de su segunda hija. Y esto es importantísimo porque esto conecta con las palabras de Maduro, que tenga seguridad de que sus deseos de paz se van a cumplir. Es una forma posiblemente enmascarada de garantizarle, Maduro, a Edmundo González, que no va a perseguir a su hija. ¿Por qué? Porque su hija posiblemente sea rehén ahora mismo de esta situación, sea la moneda de cambio que se ha decidido tener como triquiñuela por parte de Pedro Sánchez, el triángulo Sánchez-Zapatero-Maduro, para forzar a Edmundo González a quedarse callado y no hacer nada para el 10 de enero investirse como presidente de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque según he podido escuchar de personas como Jaime Bailey, y algo que he escuchado por parte de David Pleiser, o placer, no sé cómo llamarlo, parece ser que Edmundo González pidió asilo también para su hija y que se lo denegó, manteniendo por tanto de rehén a la hija de Edmundo González en Venezuela y alejando a Edmundo González. ¿Cuál puede haber sido la jugada en este caso? Dejamos salir a Edmundo González y le vamos a pedir que no se meta más en cuestiones de Venezuela, que cambie de vida, que se quede con su condición de embajador, sin edíe, en exilio o, en fin, no en funciones, obviamente, y a cambio mantenemos aquí a su hija, no le vamos a dar el salvaconducto para subirse al avión con él, la vamos a tener aquí porque si Edmundo González en algún momento decide o se le ocurre disputarme nuevamente la presidencia, al menos tengo un elemento de presión a quien perseguir con el fin de que no vuelva a hacerlo. Esto es lo que puede haber ocurrido y esto es lo que puede haberse pactado con la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero y del gobierno de Pedro Sánchez, y que posiblemente Zapatero y Sánchez hayan jugado a dos bandas y le hayan dicho, Edmundo, vete a subir ahora tú, ahora que podemos, le vamos a dar el salvaconducto y después nos encargaremos de traer también a tu hija, tú no te preocupes. Ahora, cuando vuelvas a España, cuidado, no hablemos de nada porque está todavía tu hija, vamos a trabajar para que venga, pero tú no hagas nada, estate calladito, perfil bajo. ¿Por qué digo esto? Porque entonces esto explicaría dos cosas. Explicaría, por un lado, la carta de Edmundo González, después de haber aterrizado en Madrid. Bueno, primero, este mensaje, que fue el primero que lanzó, escucha bien. Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y efectuoso saludo, junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy, en horas de la mañana, llegué a Madrid. Mi salida a Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Fíjate, presiones, coacciones y amenazas fue el primer mensaje. ¿Qué presiones, qué coacciones y qué amenazas? ¿Las relacionadas con su hija, por ejemplo? No, tu hija no se viene, no se va contigo, se queda aquí como moneda de cambio. ¿Pueden que sean esas las presiones, coacciones y amenazas? Y fíjate que después de este mensaje, tuvo que salir con un mensaje escrito para recular, para matizar, para dar mayores explicaciones, donde se puede leer entre línea, posiblemente, esto que te estoy diciendo. Fíjate, aquí, tercer párrafo. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho pensando en su familia. Lo he hecho también para que cambien las cosas, pero fíjate qué es lo que dice aquí. Esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que, como tal, sea correspondido. Como quitándose de la ecuación, tendiendo la mano a todos, que significa al chavismo, a Maduro y a Corina Machado. Y luego dice, soy incompatible con el resentimiento. ¿Qué resentimiento? ¿Resentimiento con respecto a qué? Es decir, con esto él lo que está diciendo entre línea es, parece ser que no va a luchar, no va desde fuera a tratar de recuperar lo que supuestamente acaba de renunciar. Lo haré con la política y el diálogo. ¿Y por qué lo dice? Porque sabe que hay otra línea. Y fíjate aquí, quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo, y especialmente a mi familia, a quienes me han apoyado. Es como si se hubiese acabado una etapa. Y fíjate el siguiente párrafo, quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró, hablando en pasado, no es quien lidera o quien seguirá liderando. No habla en futuro, habla en pasado, habla como aquel que ha terminado un viaje, está mirando hacia atrás y está recordando cosas. En ningún momento en esta carta hay una actitud hacia el futuro. Sí la hay, pero no es tan clara como esta actitud de haber cerrado una etapa. ¿Quién lideró este proceso electoral y la plataforma unitaria por su trabajo y empeño? Esto normalmente se escribe cuando una persona se despide. Se despide, es decir, cuando se ha terminado algo. Y esto me hace pensar que el mundo González está atrapado ahora mismo en un pacto que tiene como rehén a su hija, puesto que además Jaime Bailey habló de esa posibilidad, y rápidamente tuvieron que desmentirlo de una manera contundente para evitar precisamente dar a conocer este detalle o que se especulase sobre este detalle. Fíjate. La hija mayor del mundo González Borrutia permanece en Venezuela, pero no pasa en una situación de amenaza. No se encuentra en esa situación. Ella está casada, tiene su yerno y tiene dos hijos menores. Son nietos del mundo González Borrutia, y debo aclarar y salir al paso a algunas afirmaciones que ha habido en redes sociales y medios de comunicación, según las cuales estarían bajo apremio, amenaza o coacción aquí en territorio venezolano. Y debo decir al respecto que ellos están realizando en general como familia su vida natural, desenvolviéndose con relativa prudencia, pero con normalidad. Doctor, tal y williams. De modo alguno. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo tiene que matizar y expresar esto, aclararlo, casi con el fin de dejar claro que Maduro no va a perseguir a su hija, ¿no? Que Maduro, sabiendo que su hija está ahí, él no la va a perseguir. Parece ser que han llegado a este pacto y que detrás de este pacto, efectivamente, está el gobierno de Pedro Sánchez, está, por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero, y que parte de este pacto impide que Edmundo González pueda tener relaciones con la prensa hasta el momento en el que se reúna con Pedro Sánchez y establezca la estrategia que convenga al presidente del gobierno de España. Porque escucha también lo que decía su abogado en otra parte de la entrevista. ¿Cuál es la situación de Edmundo González Urrutia en España en este momento, su estatus, la posibilidad de hacer campaña internacional por el respeto a los resultados, doctor? Actualmente, Edmundo González Urrutia se encuentra haciendo los trámites necesarios para regularizar su estadía en territorio español. Aquí aplican restricciones de que hasta él no tener todos los papeles y todas las formalidades que se tienen que cumplir de acuerdo a la normativa de la legislación española, él no puede hacer declaraciones o participar en concentraciones públicas o manifestaciones públicas. Y estas limitaciones van a durar hasta que él tenga ya el estatus correspondiente cumplimentado y ya finalmente les han otorgado los documentos que le permitan ya, de alguna manera, desarrollar todo lo que es el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ¿Cuál es la situación de Edmundo González Urrutia? Fíjate, ¿no? No puede hacer declaraciones. Parece que están tomando tiempo. ¿Tomando tiempo para qué? Porque posiblemente le hayan prometido, y ahí está el doble juego del gobierno de Pedro Sánchez, que la hija mayor de Edmundo González volaría a España, dejaría el país en una segunda remesa de negociación porque parece ser del escrito que dejó claro ayer el PSOE en una enmienda de que parece ser que se está negociando la llegada de más rehenes a España del régimen de Venezuela. Fíjate, este era el comunicado. Fíjate, el punto 5 del comunicado. Apoyar la concesión de asilo en España, Edmundo González y otros posibles dirigentes de la oposición democrática venezolana por motivos humanitarios y políticos, para que se garanticen sus derechos políticos y su libertad de expresión. Es decir, parece ser que sigue una negociación en vivo, negociación por la cual el PSOE considera que no es momento para apoyar la presidencia del Mundo González, porque en caso de hacerlo, vendría menos a la promesa del Mundo González de traer a su hija a España. Bien, tan es así que, aquí también en el punto 11, reconocer toda labor de mediación del presidente Zapatero para permitir la liberación de presos políticos y para tender puentes entre gobierno y oposición e instar al gobierno a facilitarla. Es decir, da a entender que hay presos políticos, hay más personas que podrían venir a España y que Zapatero está haciendo esa labor. Por cierto, una labor que no ha sido legitimada en sede parlamentaria, lo cual sería una demostración más de que en política internacional Pedro Sánchez va a la suya, no cuenta con la oposición, totalmente oscuro, totalmente turbio en su forma de actuar, tal como lo fue con Marruecos, como lo fue con la concesión del Sáhara Occidental, la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos, y otras cuestiones, incluso el reconocimiento de Gaza, etc. Mucho oscurantismo, mucho ocultismo por parte del gobierno de Pedro Sánchez a la hora de tomar decisiones de Estado que deberían ser debatidas en Parlamento, o al menos tenidas en consideración con el principal partido de la oposición. Posiblemente aquí estemos explorando otra vía de resolución del conflicto, la que está teniendo el PSOE en España, que al final lo que quiere es apartar a Edmundo González, permitir a Maduro seguir, manteniendo también los negocios de Zapatero y todos contentos, y por tanto abduciendo a Edmundo González, utilizando a su hija como moneda de cambio, para que mientras su hija esté allí, Edmundo no pueda luchar. Edmundo González está atrapado en una situación que en parte ha causado y ha propiciado el mismo Zapatero, el mismo gobierno de Pedro Sánchez. Esto explicaría por qué, por un lado, Edmundo González no habla, no se pronuncia, estando en Madrid, estando lejos prácticamente de cualquier represión, y parece ser que está más reprimido, más escondido en Madrid que en la misma Venezuela. Es curioso, ¿no? Esto es lo que tenemos, esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme cuál es tu posición y si crees que hay otra forma de ver la situación con todos estos ingredientes. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!